El tipo de anestesia. La mayoría de las cirugías oculares, incluida la cirugía de catarata, se realiza únicamente con anestesia tópica. Colocamos gotas de anestesia sobre la superficie del ojo antes de iniciar la cirugía y comenzando la operación también usamos anestesia pero ya dentro del ojo. Esto quiere decir que no van a tener absolutamente ningún tipo de sensibilidad o molestias. Les mentirían si les digo que no, porque podrían sentir que estamos tocando el ojo y que estamos trabajando en él y a lo mejor algún tipo de molestia mínima. Pero la anestesia sí quita el dolor. Entonces en la gran mayoría de los pacientes yo creo que van a estar sumamente tranquilos durante la operación y prácticamente no van a tener mayores molestias durante la cirugía.